El mundo de las aves Nace la luz en los hombres De colores es la danza De amaneceres de tierra Las naciones muestran su color La tierra prece su verdor Y su divina música Marca la vida con verdad Sus montañas me hablan de paz Dicen mensajes de hermandad Y un pez capaces de sentir A la pachamama de aquí No te la tienes en saber Que hace del hombre un rico ser Y dar la cerca a dar perdón Es el tributo del amor Su grandeza ilumina mi ser Andes, ancestros, guerreros del pie Su grandeza ilumina mi ser Andes, ancestros, guerreros del pie Tierra de brito puro y sagrado Canto de Dios, Espíritu Santo Vida en la vida, color en el amor Santo de calla, gran sentimiento Charango dulce, flotas del viento Y mucho agua muy grande, gran señor Música 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 Su grandeza ilumina mi ser Andes, ancestros, guerreros del pie Su grandeza, ancestros, guerreros del pie Tierra de brito puro y sagrado Canto de Dios, Espíritu Santo Vida en la vida, color en el amor Canto de calla, gran sentimiento Charango dulce, flotas del viento Mucho guaguita, Andes, gran señor Música Música Música